Venga coño, ya está bien Vámonos Pues vamos a ver gente, cómo estamos Espero que estéis todos de lujo Os estéis cuidando y estéis bien Mira, venimos calentitos Este se va a hacer un vídeo largo Pero tenemos que hacerlo Lo habéis recomendado por todos lados Y ya no solo en vídeos de Mago Deus Pero de otras bandas que me tengo que escuchar El Finisterra entero Ahora Me lo voy a escuchar, tengo unas ganas que flipas Pero dura esto una hora y cincuenta minutos Así que se va a hacer vídeo largo Ya sabéis que a mí esto de las obras largas Me gustan Pero hay que tener las cosas entretenidas Así que le vamos a dar caña Y ahora me quiero quitar el sombrero ya del tirón Yo no sé en qué año salió esto Pero ya el hecho de poner una hora y cincuenta minutos de música Ya tiene un mérito que flipas Porque eso es un curro que no veas Así que, y me imagino que sería un doble CD en su época Porque los CDs creo que solo son, eran solo ochenta minutos Son, todavía existen No vamos a menospreciar el CD Pero creo que eran, solo son ochenta minutos o noventa minutos el CD Pero bueno, le vamos a dar caña aquí Y nada, antes que nada también Recordar que hasta el 1 de diciembre Tengo toda la tienda del Merchant con 25% de descuento Si queréis pillaros algo Utilizando el código BF25 Y no hagáis la rimita que os conozco Pero bueno, me callo ya que soy un pesado Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir Pero ya, dadle a la campanita si no os perdéis ningún vídeo Dejadme recomendaciones en los comentarios Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Me podéis seguir en Instagram Y hay varias maneras de apoyar el canal Pero bueno, vamos que no vamos Vamos, que esto se nos va a hacer larguito Y hay que darle caña ya A ver, vamos a mutear esto Vamos a darle caña ahí Vamos a asegurarnos de que no la cagamos Porque igual aparece una voz de robe por ahí detrás Y no me doy cuenta Let's go Spacebar Ya vamos empezando épicos Dicen que de todos los animales de la creación El hombre es el único que bebe sin tener sed Come sin tener hambre Y habla sin tener nada que decir Por eso Es mejor forjar el alma que inmigrarla Esa es la razón Es fin estar Y habla sin tener nada que decir Y habla sin tener nada que decir pedazo de intro así lo que más me ha llamado la atención era el sonido de la habitación del bombo tenía una cola bastante larga pero bueno, eso es un fricada mía vamos a seguir y claro, las gaitas y las melodías claro, joder ¿estás loco Luis? ¿estás loco Luis? ostres tú al principio no sabías si era una voz o era otra gaita ¿estás loco Luis? ¿estás loco Luis? ¿estás loco Luis? bienvenido a la nueva era un mundo sin dolor sin amor ni imaginación donde la lluvia se hacía un bosque que no puedes ver si no navegas por la red la hermana luna se dejó de peinar pues no encontraba no el reflejo en su espejo el mar alza la vista hasta donde te alcancen la razón podrás ver que el sol se marchó montado en una nube de carbón y gas letal fueron en busca de una flor pues el hermano sol se cansó de alumbrar alimentado por un disco duro y una tele ¡no hay satanistas! tus pensamientos programados están ¡oh, mierda y mozón! la reina de mi mundo deseas muy montón ¡oh, mierda y mozón! ¡oh, mierda y mozón! ¡oh, mierda y mozón! ¡oh, mierda y mozón! construyete un paraíso una manta virtual mándale orgasmos por email diseñate un vaso tierno un gesto de amor a ver ártimo y grávalo compra un programa Es mejor para llorar Donde en las lágrimas Puedas elegir variedad Oh, 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 oh Satanás A ver, a ver, a ver, ahí un segundo Donde en las lágrimas Puedas elegir variedad Oh, 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 oh Satanás Bestial el cambio en el tempo ahí Lo decía antes En la cantata del diablo Que algunos de los De los cambios de tempo Igual me parecían que podrían haber fluido un poco mejor Pero esta ha sido bestial Porque han tenido el parón ahí justo en medio Y luego, pam, te dan ahí del tirón Con el cambio de tempo Y la verdad es que ha fluido bastante bien Me ha recordado como a los cambios de tempo Que hacen mucho como Between the Buried and Me Que están por todos lados con eso también Pero vamos a seguir Tus pensamientos programados están Oh, oh, oh Pierta el botón No déjate el punto de ser un punto Oh, 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 oh Flipas que voz Que poderío, eh Porque, yo que sé Llegar a esas notas altas Y luego esa capacidad con el vibrato también Flipante Vámonos con el bajo Ya sabéis que a mí el bajo Let's go Y los coros Es que los coros a mí eso Como entre una segunda guitarra aquí Haciendo armonía Me caigo en la silla Lo tendría que haber dicho Digo, como entre violines O gaitas ya flipas Que entre la gaita ahora también, porfa Venga, vámonos Orpegios Sama poca Sama poca Sama poca Sama poca Sama poca ¡Gracias! 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 Otro cambio de tiempo ahí, mira que les gusta, ¿eh? ¡Flipas! A ver aquí... ¡Gracias! 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 Eso suena un poquito raro en cuanto a la producción. No, lo que es las melodías y como la composición me está flipando, pero ahí la producción me suena un poco rara. Las guitarras rítmicas sonaban súper, súper, súper amplias y de repente han desaparecido y ha quedado como un hueco ahí, ¿no? Les ha quedado como un poquito vacío, en cierta manera. ¡Gracias! 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 Otro cambio de tempo. No llevamos ni 10 minutos sin cambiar de tempo como 4 veces. Oye, ya solo por los fills de la batería van a ir a ese rollo a tres sillado en 6x8 o algo así Lo sabía Y ahí tenemos la flautilla y el rollo Jeffrey Tall a saco Cambio de tiempo otra vez y volvemos a esta parte La voz de tu amo soy, en cada corazón te concedo futuro a cambio de tu libertad Hoy, satán y estás, tus pensamientos programados están Oh, prienda el botón, navega en mi mundo, deseos.com Oh, satán y estás, tus pensamientos programados están Oh, prienda el botón, navega en mi mundo, deseos, deseos, deseos.com Oh, prienda el botón, navega en mi mundo, deseos, deseos.com Toma ya, que final, tú Esto me imagino que es, después de, o sea, si la intro igual no se cuenta como canción Canción no es como el intro al disco, pero esta igual, la segunda canción me imagino Pero pedazo primer tema en el, para abrir el disco, flipas tú No era el hombre más honesto peor Era un hombre valiente y fiel Tampoco en la piedad, se lo comijaba en el maldivía Alquilando por tres maladades Su espada y bizcaína En ajustes de poco lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscar zapal Reinaban la pica, la escala, la espada y el bofapal Flipas, tengo que rebobinar un segundo Era un hombre valiente y de peor fin Era un hombre valiente y había que buscar zapal Reinaban la pica, la escala, la espada y el bofapal Brillerá, pero en su mano ver la azúcar y el sudor Donde el mar no tiene dueño Irá, irá a buscar A su espalda Una sombra y el pie Le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender Su mirada reflejaba calma y paz Su voz grave y familiar Relataba leyendas de la antigüedad Algo misterioso, revolvía, no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular Es que es brutal La combinación de... Hay dos cosas ahí que me... Lo primero, el cantante, las melodías que está haciendo Está... Porque hay una cosa que... Es difícil cantar una escala entera ¿Sabes? Hay gente que... Yo qué sé, Mónica Naranjo Pues lo hace con un abrir y cerrar de ojos Y cosas así, ¿no? Pero muchos cantantes normalmente Cuando se están... Cuando están creando sus melodías Para sus partes y todo eso Pues se suelen centrar en eso En dos o tres notas alrededor del acorde, ¿no? Pero este hombre Y luego los coros que tienen En las armonías Es que están yendo igual que las guitarras O los violines Como si nada, ¿sabes? Y claro, un guitarrista, un violinista Pues mira, podemos mover los dedos y fuera Y podemos ir de aquí a aquí Podemos ir tres octavas No problem No problem Pero cantando es difícil eso Y flipas cómo se lo están currando aquí Y luego el rollo de las guitarras en armonías Con los violines Y haciendo cosas en unísono Y luego cambiando... Es que suena bestial eso Un brillo de la pluma de Santiago En su pecho por el sol Su rostro jamás descubre Su nombre apuntó Y luego el rollo de las guitarras en armonías Y luego el rollo de las guitarras en armonías Otro cambio de tempo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay sonidos súper lentos Súper interesante que lo hayan hecho justo en el solo también En el tejado del tiempo En el desfant de los sueños Ya hubo el amor No creas en todo lo que veas Solo acaso a tu intuición Y si almergas la duda Nunca, nunca, nunca Llevarás un solo ente interior Lanza bien los dados Porque el juego del camino ha comenzado Amoriza tu ingenio Sírvete de mal Sírvete del mal Le da el alma del bosque Y adivina donde la muerte se escogió Ahí está el clásico power metal Ahí que flipas Con los coros Brillarán Brilla la luz de Santiago En su pecho por el sol Son los rojaman descubrió Brilla la luz en su mano Perla azúcar El sudor Donde el mar No tiene dueño Irá Brilla la luz de Santiago En su pecho por el sol Son los rojaman descubrió Brilla la luz en su mano Perla azúcar El sudor interesante con un fade out brutal ese tema también vamos a vamos a seguir seguir o ver que entra ahora ahora es que mola mogollón el estilo ese medieval me están entrando unas ganas que flipas de escuchar a blind guardian ahora pero flipas de pequeño escuchaba el rollo este pero vamos a diestro y siniestro wow me está recordando esto a como a los escorpions pero si los escorpions fueran a una feria medieval sobre todo no sé igual es la producción y el rollo así un poco más balada porque los escorpions es que tenían unas baladas los desgraciados que no pero vamos a seguir interesante como el filtro ahora es que tiene la guitarra en el altavoz derecho Hace como que suene muy, no sé, me está dando rollo carnavalesco en cierta manera No carnavalesco, pero como de jugular y todo eso, ya que estamos en el rollo medieval Sí suena como un guá, mucho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nunca he conseguido amar, pues no me quiero ni yo Cuando veas una estrella fugaz, guárdale en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a lo suyo su amor Cuando oigas a un niño preguntar, ¿por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad Si eres capaz de devolver con una sonrisa una traición Si eres capaz de dar tu mano a quien con la suya te señaló No eches raíces en un sitio, muévete Pues no eres un árbol, para eso tienes dos pies El hombre más sabio es el que sabe que su hogar es tan grande como lo puede imaginar Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón Es el alma de alguien que consiguió dar a lo suyo su amor Cuando oigas a un niño preguntar, ¿por qué el sol viene y se va? Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad Ahí con el rollo de los arpegios, ahora siguiendo el acorde flipas Dile por qué en esta vida no hay luz sin oscuridad Es curioso cuando la mayoría de las partes, de momento lo que lleva disco, que han entrado los coros y el rollo así épico, la batería estaba haciendo ese ritmo, interesante, ¿no? Es como un medio galope, algo así, ¿no? Vamos a seguir. Bien y se va, dile porque en esta vida no hay luz sin oscuridad. Cuando veas un estrella fugado, guarda en tu corazón, es el alma del quien te consiguió dar el sueño su amor. Cuando oigo su niño preguntar, ¿por qué el sol bien y se va? Dile porque en esta vida no hay luz sin oscuridad. Brutal. Creo que ese es el primer tema sin cambios de tempo, de momento. Vamos a seguir, vamos a seguir. Me gusta como han cambiado un poquito aquí el tono de la caja. Igual han utilizado una diferente o la han afinado de manera diferente, pero ha cambiado un pelín. Suena un poquito más gruesa, ¿no? Pero vamos a seguir. Y las acústicas. Perdona, perdona, pero es que me mola lo de las acústicas. Le dan una textura guay. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir. Que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia llegue sobre el cielo, que el mar confundido vaya a un río a morir. Que la noche cante el gallo a la mañana que con las águimas se fuera divertido con la pasión a flor de miel. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que me crezca. Y mientras yo guardo... Hay como un acordeón por ahí detrás, ¿no? O igual estoy perdiendo la cabeza ya. Con sus besos y su amor. Busco en el camino todas las respuestas. Y me he dado cuenta que estaré en mi comunicación. Me mola aquí lo del bombo en el beat 2 y 4. Como le da, no sé, bastante diferente a la dinámica comparado a lo que he escuchado de momento del disco. Da un toque guay y así va con los acentos como de la guitarra. De sueños quiero ser músico. Soy músico, seré conductor de sensaciones a tu piel. Módico recuerdos que atras con nostalgia a mi canción. Jamás podré dejarla. Mi vida es una canción. Soy el culo del alma. Soy músico y amo el clave de sol. Hasta que aguante mi voz. La armonía ahí. ¡Sí! Y el bajista ahí haciendo unísono con los violines. ¡Bestial! ¡ES más! ¡ES más! Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé ¡Azul! 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 ¡Az pues se oye por detrás la voz yendo más para arriba pero no sé si llega no sé si acaba de dar esa nota la han dejado bajito en la mezcla no sé si lo deja ahí o si le da y lo han bajado le han hecho el fade no sé lo que han hecho ahí pero de todas maneras sube ahí por las nubes está me encanta lo de las acústicas en esta canción le ha dado una textura y un rollito muy guay esa línea de bajo me recuerda como a película de tarantino o algo así oh no tarantino yo qué sé película de estas como de ladrones no de italian job o algo así no sé qué película era hay una película que esa línea de bajo me recuerda mogollón incluso a misión imposible o algo así no y Gracias por ver el video. ¡Oh! O sea, ya empezamos calentitos con esta, entre el rollo cromático ese con la guitarra haciendo los bends y ahora el cambio de tempo otra vez. ¡Oh! Y en el caos vivir. ¡Hola, mi dueño! ¡Soy tu remedio! ¡A vos puedo ayudar! ¡Si dejas un camino, lo dejas en serio! ¡De cuelga se deja estar! Me mola, me recuerda ahí un poco a Axl Rose de Guns N' Roses, un poquito, rollo ochentero en esa parte, con el... Y bajando un poco así, la nota un poco, haciéndola un poco más... ¿Cómo se dice? Más bemol, ¿no? Brutal ese arreglo, me encanta. A ver, es que escucho eso otra vez. Y en tu remedio, ¡A vos puedo ayudar! ¡Si dejas un camino, lo dejas en serio! ¡De cuelga se va a cantar! Y verás que en mí, todo es mi versión. En mi mundo se duerme, solo una vez al mes. Puedo hacer amada en los grillos, soy el señor de los granillos. Pronuncio las palabras mágicas y acudiré... ¡En una... ¡Adiós, Nachín! Tengo una banda de donde rocaros, de chiquititos van. Hacen versiones Javi, de Nino Globo y a la voz Satanás. Alán, si se ha feito esto en quemada, en fuegos es el mejor. Como con plástico, dos brujas quemadas, se mueven con ardor. Y verás que en mí, todo es mi versión. En mi mundo se duerme, solo una vez al mes. Ojalá eso fuera verdad. Pudiera solo dormir una vez al mes y luego ser productivo el mes entero. Lo quedaría yo por eso. Siempre que me preguntan si tuviera un superpoder, ese es el que me gustaría a mí. El no tener que dormir. Pero, uff. Puedo hacer hablar a los grillos. Soy el señor de los gramillos. Pronuncio las palabras mágicas y acudiré. ¡Otro cambio de tempo! A ver, que se me ha ocurrido aquí una idea. Y yo no lo haría, porque ya estaría borracho. Pero, para los borrachudos que haya por ahí. Este disco es perfecto para jugar a un juego de, cada vez que cambien el tempo, chupinazo. Chupito pa'l cuerpo, porque vamos. Yo, en serio, yo ya estaría, pero ya no me estaría enterando de lo que va este disco. Estaría, vamos, todo ciego. Pero vamos a seguir. Ahí poniéndolos el rollo como si fueran 6x8 también. Esto lo estaba hablando ayer con la canción de Caifanes. Que aquí esto lo puedes sentir como si fuera un 4x4 o si fuera un 6x8. Mola mogollón. ¡Gracias! 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 ¿Están diciendo Hyrule del Zelda? No sé, ya sabéis que yo no me entero con las letras. Igual lo está diciendo hasta Robert. Pero parece que están diciendo Hyrule, ¿no? Yo no me entero con las referencias medievales o de mitologías o de leyendas o lo que sea. Yo solo sé que Hyrule salía en el Zelda y ya está. No sé si es una referencia a otra cosa, pero me encantaría saberlo si me lo dejáis en los comentarios. Pero vamos a seguir, que era un pesado, Luis. Hyrule, 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 hyrule. Hyrule, hyrule. Y verás que en mí todo es diversión. En mi mundo se rebe solo una vez al mes. Puedo hacer hablar a los grillos. Soy el señor de los granillos. Pronuncia las palabras mágicas, me acudiré. Y verás que en mí todo es diversión. En mi mundo se rebe solo una vez al mes. Puedo hacer hablar a los grillos. Soy el señor de los granillos. Ahora, diciéndolo del señor de los granillos, me ha recordado un chiste, el chiste más malo que he vivido en mi vida. Se abre el telón y sale un señor con una botella de aceite de oliva y una botella de aceite de vinagre. ¿Cómo se llama la película? El señor de los aliños. Me callo, me callo, ya está. Luis, todos, ya os podéis quitar ya. Me callo, seguimos. Se pronuncia las palabras mágicas, me acudiré. Irulae, Martín. Pues este tema tenía un rollo bastante diferente a los otros que hemos escuchado ya de momento. Tenía, no sé, me ha molado. Tenía como un rollo blusero, medio rock duro, heavy atano, así un poco ochentero también. No sé, tenía un rollo muy guay, una mezcla de todo. Pero con su estilo, ¿no? ¿Sabes? Con el, es como, no sé, me recuerdan a muchas bandas, pero con el filtro ese medieval que tienen y utilizando todos esos arreglos, ¿no? Muy sinfónicos y todo eso. Es bestial. Mira, aquí volvemos al rollito blues, ¿no? Esto suena hasta como ZZ Top. ZZ Top, brother. Suena como ese rollo, ¿no? Acérquense a este viejo trovador, por dos monedas o una hogaza de pan. ¿Ves? Rollito ZZ Top, saco. Sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme, ven. Vengo de un país bañado por el mar, y va por señorito y la verdad. Because I'm bad to the bone. A la cuarta. A la cuarta. Quinta. Y aquí entra el filtro medieval ese, bestial. Y de esta forma comencé a olvidar toda riqueza, toda comodidad. Más al poco tiempo advertí que había otro mundo, había otra vida fuera de mí. A la noche a ver en mi acuna la luna y me arropan las estrellas. Al alba el rocillo me acicala, y la brisa me despeza. Soy oficio delincuente, a veces como frío, y las menos en caliente. Alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir. Buah, esto que me recuerda. Ah, esto es un tema clásico. Ah, joe. Ya se me olvida. Pero esto es de, o sea, han hecho su propia melodía. Pero el rollo así con el swing en el hi-hat. Y luego el bajo y la guitarra tocando un iso no lo hace. Eso lo habrán hecho mogollón de bandas, ¿no? Pero me recuerda en particular a una. Ya me vendrá la cabeza. Ya se me va la cosa. Como el otro día con el de Platero y tú y The Animals. Se me va la pinza ya. Tengo demasiada música en la cabeza. Tengo demasiada música en la cabeza. Tengo demasiada música en la cabeza. se oye a ver, ¿es el órgano haciendo eso? sí, parece que son teclas haciéndolo, pero eso es como un leak se lo he oído a varias bandas ya vámonos en estos años aprendí a las duras que solo con sueños no pagas facturas, y solo los necios soñan con lo que, con lo que nunca, con lo que nunca, nunca tendrán no me haces de Dios o el mal, porque cuando hago el amor no distingo religión pochadura no creen Dios soy de oficio delincuente, a veces como frío, ni las menos en caliente alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir asalto en el camino a la suerte y al destino y alguna moza despistada soy pacifista, sin bandera pues lucha por la paz es como folla por la virginidad soy de oficio delincuente a veces como frío y las menos en caliente alquilo mi conciencia para aliviar las almas de culpas que no dejan dormir asalto en el camino a la suerte y al destino de alguna moza despistada sin pacifista, sin bandera pues lucha por la paz como folla por la virginidad interesante manera de acabar el tema ¿no? pero bestial vamos a seguir a ver qué tenemos las guitarritas esas me estaban recordando un poco a Héroes del Silencio pero luego cuando ha entrado el bajo ya le ha dado el toquecillo ese un poco medieval también quiero ser tu piel en el invierno para que el frío en ti no pueda entrar quiero ser la luz en tu camino sol en la noche, agua dulce en el mar ser la puerta que nunca dejé pasar a largo silencio y a la seguridad ser distintos cuerpos con un mismo fin ser cariño mío seré yo en ti a ver, hace un cambio no sé si ha sido cambio de tempo ahí pero un poquito pero nada igual como mucho 10 bpm me mola siempre el rollo de los pizzicatos y todo eso con el bajo además queda brutal cambio de tempo obvio ahí chupito vamos a beber todos partiré y si he de mover montañas que en mi mente no me dejen verte mi amor las moveré pongo por testigo a Dios que no te fallaré yo seré consejo nena pero no tu juez el tiempo me enseñó que el alimento del amor es la confianza el respeto y un colechor y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!